Hola, hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas con este hermoso video donde les voy a estar mostrando esta técnica aurora que está super en tendencia y recién sacadita del horno, así que si quieren aprender a hacerla, continúen viendo el video del día de hoy. No sin antes invitándolas a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, amigas, lo primero que tenemos que tener super en cuenta es una excelente limpieza. De esto va a depender que siempre nuestros trabajos luzcan hermosos y se vean muy bien en fotos o en videos. Aquí lo que yo estoy haciendo es la preparación de la uña para recibir acrílico. Entonces, como siempre, quitamos las puntas para que la uña quede redondeada y quitamos el brillo natural de la uña para que así se pueda adherir super bien el acrílico. No olvidemos también aplicar los preparadores de uña, el Night Prep y el Extra Bonk, en este caso que yo estoy utilizando, porque de esto va a depender que también nuestra uña dure bastante. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando el molde y lo que hago es hacer unos pequeños cortecitos para que quede bien puestecito en el dedo y me dé la facilidad de poner la forma perfecta de la uña, que me quede super pulida, así que les recomiendo que hagan como estos cortecitos. Luego de aplicar el molde, vamos entonces a utilizar este papel que es la clave para que ese efecto quede precioso. Pueden utilizar este tipo de papel celofán o un foil que sea con estos visos que son así tipo aurora y se ven preciosos. La técnica también está en que utilicemos acrílico transparente o incluso lo podemos hacer con gel y también el resultado es muy bonito, queda muy brillante, muy terminado y se ve muy 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 lindo. Aquí entonces estoy dando una pequeña camita como para tener adherencia y aplico de una vez estos papelitos. Yo les recomiendo que los recorten porque colocarlos de una manera entera, que también se puede hacer, es muchísimo más difícil. Entonces la verdad tienen que tener bastante paciencia al momento de realizar este diseño porque no es tan fácil, no es sencillo, es de paciencia, es de práctica y es de que ustedes lo vayan haciendo poco a poco. Esta es una de las técnicas que pueden hacer que yo estoy realizando, me pareció la más sencilla, encapsulando de una vez con el acrílico clear. Ustedes pueden poner incluso una base de un tono diferente, pero esta es la que más bonita se ve, la que va a terminar con esos visos de colores hermosos y lo mágico de estos es que es así transparente, entonces se va a ver mucho más linda. Pero como les digo, pueden realizarla también con gel y también va a tener un efecto precioso. Terminamos de pulir obviamente la uña, encapsulando y que no nos vaya a quedar grueso, vamos a ir puliendo poco a poco, agregamos acrílico a medida que andamos colocando los papelitos para que quede bien encapsulado. Cuando ya tengamos esto, vamos entonces a pulir la uña, limándola, dándole la cuadratura y por supuesto limando la superficie para que nos quede lisita, planita e hermosa. Una vez que ya lo tengamos así limaditas como las queremos, vamos a retirar el exceso de polvo y vamos a limpiar muy bien con ayuda de cualquier limpiador de su preferencia. Por último, por supuesto, vamos a agregar el brillo, el top coat para que queden esos lisos mejor aún. En este momento ustedes pueden, opcional, poner el efecto aurora. Esto también les va a dar como un brillo extra y lo utilizan mucho, pero yo quise dejarlo así como estaba y la verdad me parece que también se ve precioso. Es una opción muy fácil que ustedes pueden utilizar para que ya queden nuestras uñas listas y preciosas con estos destellos. La verdad es muy bonito y simplemente es de mucha paciencia para que ustedes lo realicen. Es bastante práctica, no es tan sencilla, es de más bien tener paciencia, pero pueden tener este resultado hermoso. Cuéntenme si les gustó y si es así, déjenme un like. Por acá les voy a estar dejando mis redes sociales para que estén súper en contacto. Y nos vemos en un próximo capítulo. Les mando muchos besos.